¿Qué hora hay allá en Sudáfrica? ¿Cómo? Eh... Las 12 de la mañana Le pregunto a tu mod ¿Qué hora hay en Sudáfrica? Allí donde él vive Las 12 de la mañana Son las 8 Bueno Las 4 de la mañana Qué pesado, de verdad Ya me estoy cabreando El mismo, el mismo, el mismo siempre Oye Tiene nombre como alemán ¿O no hay oro? Eh, no Hay dolor y sufrimiento Pero no hay oro He leído a... A... El Kouto Me ha dado un vuelco en la cabeza Y le he leído con... Con... Letras en ruso, tío No sé... Me ha dado un quiebro ahí, eh Ahora... ¡Tapao! ¡Tapao! ¡Ahora! ¡Cuidado, policía! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Vicilo tu retacar... ¡No! 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 Pues es que un promedio entre españoles yendo a la Ato Maestría de baja doble, WTF Maestría Y baja doble Anda, no jodas Te habrá sacado 1.000 Porque la maestría creo que es con 1.000 Mira, el Aizen, te juro Que si lo tuviese cerca Bueno, no lo voy a decir porque... Ay no, que me... que me pillo las... ¡No veo un cagao! No sé que ha pasado Eh... Aizen, Aizen ha pasado ¿Esta Aizen ha pasado? Que no, que no creo Aizen está pasando Tío, el... Tío, el helicotr... Me he jugado a mi en play... en letras rusas solo que cojones yo soy porque juego en hay cosas de ruso me cargo en el cocturio y me pone SOS vale SOS ahora tambien tengo que decir la furia de combate que coño hace aparte de que bien pues yo no me veo mas rapido cuando tengo la furia de combate yo me veo la pena por eso digo solo ves peor ya esta velocidad no te cansas en este mapa cansarse es dificil antes de cansarte te mueres directamente quien diga que se cansa de shim es que hay rally quien diga que se cansa de shim es que hay rally quien diga que se cansa de shim es que hay rally que te cansas me refiero del personaje que deja de correr ah vale vale osea osea con el mapa vacio tiene que estar que se cansa de shim que se cansa de shim un poco se habla ve que me he hecho uno una triple baja y el pavo de la puta del escudo me ha tapado y no no me podía quedar el pavo no no se puede nadie lo puede tirar espérate tengo algún va por culo le metí un misil pero no ha petao vale es que habían dos es que habían dos mira allá estoy yo jajaja bueno estabas contribuyendo al equipo pero el geysel este lo voy a denunciar